Luz, Luz, venga, vamos que llegamos tarde. ¡Hola, Paz y Mara! Me pillas casi lista, mira, ya estoy, ya nos podemos ir de paseo a Roquenoblo. Pero ¿cómo que un paseo? Pero si es que tenemos que irnos ya. Espera, espera, espera un momento. A ver, menos mal, ya llegó Néstor, el que faltaba. Chicas, ya está, ya está lista. Chavo, ¿cómo te vas tú así con esas pintas? ¿Cómo que dónde voy? ¿A la playa? Si tenemos que irnos ya a Valle Seco, el auditorio. Claro, claro, pero primero hay que buscar a Super Foxy, que puede estar en cualquiera de los lugares donde ocurren sus aventuras, en el campo, en la playa, porque Super Foxy se va a venir con nosotros al teatro. Bueno, nos falta buscar en su pueblo. Vale, yo voy a Mogán. Vale, voy a ir a buscar a la Mogán. Oye, esta es una gran idea, porque yo ya tengo preparadas todas las canciones. Las van a disfrutar los niños, las niñas y sus familiares. No se olviden, los comediantes de La Cacharra Verde les esperamos el 19 de marzo. A las 18 horas, en el Auditorio de Valle Seco. Con las aventuras de Super Foxy, un libro inspirado en la obra de Natasha y John. Consigue tus entradas a solo 5 euros en tureservaonline.es Y recuerda que será gratuito para menores de 12 años. Así que les esperamos a todas y a todos. Vengan a estar con nosotros en el Auditorio, a disfrutar, a reírse.